Jorge Enrique Borges Garrido, quien se dedicaba a la pesca, falleció este miércoles víctima de un accidente de tránsito. El joven de 20 años, que se movilizaba a bordo de una motocicleta, sufrió el siniestro en la vía que une a Chimichagua con el Banco Magdalena. Pese a que fue socorrido y trasladado al hospital local de Chimichagua, pereció cuando recibía atención médica. Nada, yo no sé nada. Cuando ya yo lo fui a ver, ya lo tenían en el hospital, no sé. También no me han dicho nada todavía. Usted llegó hasta el hospital de Chimichagua y ahí estaba así, falleció inmediatamente. Pues cuando yo me dejaron ver, ya él más bien estaba como muerto, porque yo lo vi con la vista parada y lo tenían estubado. Usted sabe que mames, mames, yo no aguanté a ver eso. Yo le pasé a la suegra que lo fuera a ver y dijeron que le pasara un pabuz y dijo que se me murió el pelón. Me dijeron que sí y ya, yo no sé. No lo alcancé a ver. Me dio golpe por todas partes. Se había fregado esto, la barriga aquí, esto lo tenía así, la pierna como que se le partió todo esto. La pata la tenía así abierta, no sé. Me pasó que yo lo vio así. La inspección del cadáver estuvo a cargo de funcionarios de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar y lo condujeron a la morgue de Bayupar, donde efectuaron labores forenses. Sus exequias se realizarán en su tierra natal, Chimichagua, acompañado de sus seres queridos. Chimichagua, Chimichagua.